Salventado, oh Dios, tu maravilla No puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Salventado, oh Dios, tu maravilla, no puedo contar, si tu cordial me da día tras día, tu canto en mi volcán estará Gracias por ver el video, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer en el mundo.